15 años, Guatevisión Situaciones externas afectan el precio de la gasolina No hay certeza aún de si podría bajar o subir en los próximos días El precio de los combustibles continúa al alza Julio Contreras, viceministro de Minería e Hidrocarburos Indicó que esto se debe a variaciones de precio en el mercado internacional Por el cambio de especificaciones de invierno a primavera Además de una baja de inventarios por refinerías en mantenimiento Y durante las últimas semanas, el conflicto en Siria De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas Entre el 12 de marzo al 16 de abril en promedio El precio por galón de combustible incrementó dos quetzales De acuerdo al último monitoreo Los precios promedio por galón en autoservicio en la ciudad capital son Gasolina superior, 26 quetzales con 51 centavos Gasolina regular, 25 quetzales con 41 centavos Diesel, 21 quetzales con 69 centavos El portavoz presidencial señaló que mantienen monitoreo Para evitar especulación de combustible A través del Ministerio de Finanzas Públicas El Ministerio de Ambiente se están trabajando en iniciativas Para trabajar con energías limpias, energías verdes Energías más económicas Que puedan de alguna manera coayuvar A cambiar el uso de combustibles Por ejemplo el de vehículos eléctricos Por una Guatemala en paz Ligia Herrera en cámara Daniel Ramírez Bienvenidos al segmento económico Las autoridades de economía se han fijado De meta para este 2018 En asistir a 2.500 Micros, pequeños y medianos empresarios Por medio del programa nacional de competitividad Esto por medio de Según ellos mejorar el índice Doing Business, el apoyo a la agencia Legislativa y enfocar acciones Hacia los 9 territorios priorizados Y los 11 clúster o grupos productivos Definidos en la política nacional de competitividad Hasta abril estos programas Han atendido a 210 pymes Y 750 empresarios en el territorio nacional El país se encuentra en la posición 9 De emprendimiento del ranking de 65 países Con una tasa de actividad temprana Emprendedora de 20.1% Es importante destacar Que 9.1% de la población adulta Tiene un negocio establecido Y un 50% de los emprendedores Tienen entre 18 y 34 años Cifras que han dominado Y que están haciendo recientemente Para la evaluación De fijar esta meta Ahora veamos como están los precios De las gasolinas La superior, la regular Y el diésel por calo Autoservicio Y el tipo de cambio El dólar y el euro En que sale Síganme en redes sociales Soy Mónica Bando Hablamos del clima ahora Con Marisol Padilla En la compra de una cubeta de Vinimex Lleva un galón gratis Comex El mejor lugar para comprar pinturas Presenta Muy buenas noches a todos ustedes Mañana miércoles Sobre el territorio nacional Vamos a continuar Con temperaturas cálidas Vamos a tener también Ingreso de humedad De ambos litorales Tendremos alguna presencia De lluvia Sobre la franja Tera Adversal Meseta Central y Occidental Costa Sur El departamento de Petén Y de Izabal Y completamente despejado Para todos los departamentos Situados en el oriente Las temperaturas Ciudad de Guatemala Podría subir a los 27 grados centígrados Al igual que Huehuetenango Máxima de 26 Para Zacatepec Es de 25 En Chimaltenango Tendremos una temperatura De 8 grados centígrados En departamentos Situados en el occidente Como Quetzaltenango San Marcos Y Totón y Capán Mínima de 14 grados En Zacatepec Es de 13 grados En Chimaltenango Y una mínima de 9 Para el departamento de Zololá Las temperaturas En la costa sur Durante la mañana Pues vamos a tener cielos Parcialmente nublados A despejados Hacia el final de la tarde Cielos nublados Sin descartar esta presencia De lluvia Sobre el retaluleo Y sus chitepeques Las temperaturas Mínima de 22 Máxima de 33 En retaluleo Y sus chitepeques Escuintla Con máxima de 34 De 30 grados En Santa Rosa El oriente Podríamos tener 34 grados En el grueso 35 en Chiquimula Y en Zacapa 21 grados En el departamento De Jalapa Siempre en el oriente De nuestro país Pero en Cutiapa La temperatura Entre los 16 A los 28 Petén sube a los 31 25 grados En Quiché Alta Verapaz Con 24 31 en Baja Verapaz Y 30 grados Sobre el departamento De Izabal Este es el pronóstico Para los siguientes Tres días Mañana saque su paraguas También el día jueves Si usted vive Sobre Ciudad de Guatemala Tendremos presencia De lluvia Aisladas Al final de la tarde O comienzo de la noche Viernes Cielos personalmente nublados Y continuamos Con este calorcito Entre los 27 A los 28 grados Tendremos luz solar Desde las 5 horas Con 47 minutos Que tenga usted Una excelente noche En la compra De una cubeta De Vinimex Lleva un galón gratis Comex El mejor lugar Para comprar pinturas Presento Gracias Marisol Pausa comercial ¿Sabe usted qué ministro De Estado De Guatemala Se moviliza En helicóptero Para sus actividades Rutinarias Se lo contamos Al volvete